Yo soy David. Mucho gusto. Bueno, mis padres también vinieron. Ah, ya. ¡Rápido! Tu mamá consiguió la mesa que quería. ¿Conoces a esta persona? Papá, él es Doc. Es con quien salgo. ¿Pero qué pedo? Ay, um... ¿Cómo van tus clases, Doc? Es que... Andábamos por aquí. Tengo una idea. Sentémonos juntos. Yo creo que será divertido. Sí. Gracias. ¿Y... ¿Les agrada el sol? ¿Cómo? ¿Se conocían? No. Qué loco que hay aquí. Estudiantes. Y padres. Y muchos testigos potenciales. ¿Y cómo se conocieron? Ay, me encantan esas historias. Nos conocimos en un slam de poesía y luego me acosó hasta mi dormitorio. ¿La acosaste? Ay, no les parece hermoso. ¿Y luego qué pasó? Y entonces se quedó y vimos una película. De hecho, creo que la vimos un par de veces. No me ayudes. Puras estupideces. ¡Qué pedo! ¡Camarero! ¿Qué? Tiene que hacer un negro aquí para que le sirvan agua. ¡Denle a este hombre agua! Ya es negro y sufre bastante. Por el bien de tu hija. ¿Podrías controlarte? Necesito una maldita crepa o me pondré el loco. Ahora vuelvo. Y, ah, ¿ustedes de dónde son originarios? Yo vengo directo de Compton. Pero mi esposo es el non-or-rich. Mi negro, sírveme. ¿Qué putas madres te pasa? ¿Están racionando o qué? Sírveme. Dame más. Dos malditas habichuelas. Sírveme bien las habichuelas, negro. Mis ricos huevos en salmueva. Me gusta la fruta. ¿Tú no comes fruta? Me gusta la fruta. ¡Mierda de poesía! ¡Qué porquería! ¡Qué asqueroso! El trabajo lo tiene muy especial. ¿Te sientes muy galán? ¿Quieres ver una película? ¡Te voy a romper las putas piernas! ¡Te voy a romper las piernas! ¡Eh! ¡Y tú qué arreglo floral! ¡Quítate de ahí, imbécil!